Vigésimo cuarto aniversario de los Acuerdos de Paz Los Acuerdos de Paz expresan la voluntad de diálogo, reconciliación y esperanza de todos los actores y sectores nacionales e internacionales que se sumaron al proceso de diálogo-negociación desde sus primeras etapas hasta la firma final de los históricos documentos en Chapultepec el 16 de enero de 1992. Los actores directamente involucrados en el conflicto armado dieron muestras de su voluntad negociadora en los importantes encuentros de La Palma y Ayahualo en los cuales se comenzaron a dar los primeros pasos de un proceso que culminaría exitosamente en 1992. En este país, hablar con el otro bando era traición, porque ese es el peor legado que nos dejaron 60 años de gobiernos militares, la polarización total que no podemos resolver todavía. ¿Cómo hacíamos para que se entendiera que no solo había que hablar, había que negociar también con la otra parte para tener un resultado de todo el esfuerzo que se había hecho? Y allí es donde se ubica tanto el diálogo de La Palma como el de Ayahualo, que no dieron mayores resultados fuera de una tregua, pero sí empezaron a crear lo que era fundamental, negociar es legítimo, negociar es bueno, negociar es necesario. La guerra civil estaba en pleno apogeo. Sin embargo, con audacia, representantes del FMLN y del gobierno del presidente Napoleón Duarte se reunieron en La Palma, Chalatenango, para realizar el primer diálogo por la paz. En el encuentro de Ayahualo-La Libertad, ambas partes reafirmaron su disposición al diálogo y su compromiso de seguir buscando una solución negociada al conflicto. Entonces requería voluntad, imaginación, creatividad y por qué no, también poder crear ese grado de confianza y credibilidad entre los propios negociantes. Eso es lo más difícil de poder crear cuando está en medio de una contienda. ¿Cómo usted me cree a mí? ¿Y cómo usted confía en mí si estamos haciendo la guerra? Si el punto principal, al final, se convierte dentro de una confrontación. Y hay que girar, hay que girar todo el esquema para poder generar ese grado de receptividad en lo que usted plantea, en lo que yo planteo, y buscar los puntos de coincidencia más que las diferencias que podrían haber. Audacia era el atrevimiento porque en ese momento la mayor parte de sectores en el país estaban radicalizados y no querían nada, hablar de negociaciones. De parte de la derecha querían que nos aniquilaran a nosotros, a la guerrilla. Todo lo demás les parecía traición. De hecho, hasta utilizar la palabra negociación no se podía. Diálogo sí, pero la negociación no. Y todo era entregar a la patria, y todo era traición, y ese era el lenguaje y el estado de ánimo. Y de la parte de la izquierda, aunque nosotros teníamos mayor consenso interno en las filas del frente, pero también representábamos a un campo de fuerzas políticas y sociales, y no todos estaban convencidos de que la negociación era el camino correcto. Entonces, el solo hecho de atreverse a ir por ese camino ya era una audacia, digamos. Y creatividad, desde luego, porque realmente hubo que poner mucha imaginación para buscar las formulaciones y las soluciones y las salidas a los problemas que queríamos resolver y que tenían, en algunos casos, dificultades constitucionales o de otro tipo. Pero hay otro elemento que es fundamental, la voluntad, la voluntad política. Sin ellos no hubiéramos podido dar ese paso. México y Francia merecen una mención especial porque se preocuparon por la situación de El Salvador desde el inicio mismo de las hostilidades, y a lo largo del conflicto estuvieron cerca del destino de los salvadoreños y salvadoreñas. Cuando en 1981, México y Francia deciden reconocer a la fuerza beligerante que es entonces formada por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Para México era claro que el acuerdo tenía que venir a partir del reconocimiento de las dos partes, de la existencia del otro, de la necesidad de entrar en un diálogo, y a lo largo de estos 11 años que siguieron, pues poco a poco se fue creando esa energía, se fue creando esa dinámica que permitió alcanzar en un momento dado los acuerdos de paz. Las Naciones Unidas jugaron un papel decisivo en el proceso final de negociación que arrancó en Nueva York y culminó en el castillo de Chapultepec el 16 de enero de 1992. Hoy en día, los acuerdos de paz de El Salvador, como es un mundo tan lleno de conflictos, realmente es una luz, lo vemos como una luz para la humanidad, porque demuestran que sí es posible pasar de un conflicto armado a una paz duradera y sostenible, y como Naciones Unidas hoy, hoy en día, el 24 de aniversario, nos motiva muchísimo estar en el país y apoyarlo en el diálogo social, en el desarrollo sostenible, en la realización de los derechos humanos. Entonces, somos orgullosos de los acuerdos de paz y somos también muy conscientes de nuestra responsabilidad de seguir acompañando al país. Con la firma de los acuerdos de paz, nació el compromiso de la construcción social mediante la concertación y la negociación permanente, quedando superada para siempre la práctica autoritaria del ejercicio del poder del Estado. El actual gobierno privilegia la política de diálogo y la búsqueda de consenso con los diferentes sectores del país, que aunque tengamos una sociedad marcada por intereses diversos, no necesitamos más la confrontación. Con el diálogo vamos a vencer los nuevos desafíos que enfrentamos. Cómo la paz del Salvador se construyó en medio de una guerra, porque fue en medio de una guerra. No nos olvidemos que ese es el caso subgénero y del Salvador. No hubo cese de fuego previo, no hubo cese de hostilidades previo. Todo se desarrolla, como me dijo un extranjero a mí, en medio de las bombas, la metralla y todo. Así fue como se construyó la paz en el Salvador. El Salvador cambió en un sentido que fue de renovación de las estructuras del sistema político y todavía tenemos importantes beneficios de esa reforma que se hizo. Tengo optimismo, por supuesto veo bien los problemas, pero creo que tiene solución la situación y que podemos ser un país mejor, sin duda. El mensaje fundamental del acuerdo de paz, que es en este país o ustedes se juntan todos para resolver el problema o no resuelven ningún problema fundamental. Ese mensaje está hoy más vigente que nunca. Si tu corazón es de este país, es igual y igual mío, solo quieres ser feliz, solo quieres ser feliz. Señor presidente, yo con mucho gusto, con mucho afecto transmito a usted en esta ocasión de los 24 años de la firma de los acuerdos de paz, un saludo muy cordial de parte de la Embajada de México, de parte del Gobierno de México y de mi Cancillería, ya que vemos en el proceso salvadoreño un proceso de acercamiento a la paz, un constante proceso de acercamiento a la paz, a la democracia y deseamos al Gobierno de usted en los próximos años todo género de éxitos y logros. Yo sí creo que el presidente Sánchez Serén tiene ahora la gran oportunidad de poder ir a la ruta que él se ha trazado de poderle dar al Salvador, respuesta a los grandes problemas que tiene, solicitando que le acompañen todos los sectores de la sociedad viva. Nosotros hemos dicho que queremos colaborar y queremos contribuir en ese proyecto. Ojalá que él pueda hacerlo. Que el presidente Sánchez Serén le imprime sensatez y sentido de dignidad a la presidencia de la República, sentido de tolerancia y de respeto a los adversarios. Entonces, a mí ese me parece un valor democrático mayor que cualquier otra cosa. Mi muy respetado y estimado señor presidente, he tenido el privilegio de conocerlo, de hablarlo varias veces. Sé que hay pocos presidentes en el mundo que están dando el apoyo político a la nueva agenda de desarrollo social, a la educación, a la lucha contra la pobreza. Y también usted ha dicho que el Consejo y el Plan Nacional de Seguridad es como un nuevo acuerdo de paz. Por eso nosotros estamos apoyando estos diálogos, apoyando este énfasis en la solución pacífica de los conflictos. Y entonces a usted y toda la nación, feliz 24 aniversario de los acuerdos de paz. Hoy tenemos la oportunidad de crecer más como sociedad. Y para lograrlo, tenemos que volver a unirnos, a dejar diferencias y luchar por un mejor El Salvador. Porque la paz está en nuestras manos y la esperanza en nuestro corazón. 24 años de paz y esperanza. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer.